Tus amigas no saben que hacer Tus amigas no saben que hacer Tus amigas siguen llamándome Y eso que hace tiempo yo ya les dije que no Dicen que en sus fantasías hago falta yo Que hago falta yo Tus amigas siguen llamándome Y eso que hace tiempo yo ya les dije que no Dicen que en sus fantasías hago falta yo Que hago falta yo Diles mami que no soy así Aunque ellas me tiren yo solo te quiero a ti Ellas inventan, son la parienta Aunque yo les diga que no cuando tú no estás siempre lo intenta No es mi culpa nena que siempre me digan que vaya a buscarla si yo paso de eso Si yo estoy contigo no con tus amigas Dile que tú tienes reservado mi beso y ya está Aunque me tiren yo no les escucho Quieren ser tú pero les queda mucho Tus amigas siguen llamándome Y eso que hace tiempo yo ya les dije que no Dicen que en sus fantasías hago falta yo Que hago falta yo Tus amigas siguen llamándome Y eso que hace tiempo yo ya les dije que no Dicen que en sus fantasías hago falta yo Que hago falta yo Nena solo quiero contigo Dime y te sigo A donde tú quieras para hacerlo Ellas no saben nada de mí tú vas a verlo Se pone bien chula si se cabrea Mi nena está bien dura no quiero que tú la veas Y si estamos a oscuras se pone mal Y me lo hace como lo hace un animal Yo era frío como un esquimal Ahora de tu cuerpo no me puedo despegar Tus amigas me miran y no es mal Pero tú no te preocupes nena que yo no hago nada mira Tus amigas siguen llamándome Y eso que hace tiempo yo ya les dije que no Dicen que en sus fantasías hago falta yo Que hago falta yo Tus amigas siguen llamándome Y eso que hace tiempo yo ya les dije que no Dicen que en sus fantasías hago falta yo Que hago falta yo ¡Suscríbete al canal!